...nuestros de Cádia. Lo cierto es que se hizo el milagro. Por fin me escucharon y me arreglan el boquete que tenía aquí, mirá. Estaba creciendo un árbol prácticamente en ese bache. Verdaderamente. Ahora falta el de la vuelta, capaz que ya lo arreglen. Y el de la independencia también lo están arreglando. Así que bueno, gracias a Dios. Fantástico, mirá, porque ya era mucho el problema que había. Justo en esta esquina paran los colectivos también. Colectivo, el transversal. Y muchos camiones pasan. Y bueno, ya varias veces se han querido meter allá al frente en la Velos del Norte, viste. ¿Estamos en qué intersecciones de calles? Esta es la Francisco López y esta es la Libertad. Gracias a Dios se está solucionando, mirá. Una buena. Una buena, por fin al gobierno una buena. Se han puesto una malla para el soporte del... El transporte, por sobre todo las cosas, ¿no? Y sí, más por los colectivos, todas esas cosas. Más por esos camiones, todas esas cosas. ¿En el único sector que están trabajando o en otros sectores también? Y en otros sectores también estamos trabajando y estamos haciendo todo de... ¿Cómo se llama? Trabajo de hormigón en los baches. Hormigón, todo de esquina, así que... Y todo lo que es cañarillo, todas esas cosas. ¿Los vecinos contentos? Y sí, contentos. Remiseros, todo, así que... Por ahora... Gracias por ver el video.